¡Oh! Quedamos el último puente para no caer Salimos de viejas ciudades que vimos arder Vimos las fábricas de hombres creados en serio Nuevos drogadictos encantados a la sumisión Máginas de odio buscando atormentas perfectas Enfermos que buscan extender la infección Escapa del abismo para ser siempre el mismo Bienvenidos a los seguidos del capitalismo Bienvenidos Ahora todo está muerto por su egoísmo Por su egoísmo Bienvenidos a las penitas del capitalismo Bienvenidos Quedamos el dinero y nos dio lo mismo ¡Nos dio lo mismo! Buscaron diversas maneras de tener contra Crearon caballos de troya en el televisor Anuncios metiendo mentiras en frustración Sus sueños perfectos envenenan tu corazón Mantienen a raya las ansias de la población En las filas de clones no busques la reacción Escapa del abismo para ser siempre el mismo Bienvenidos a las penitas del capitalismo Bienvenidos Ahora todo está muerto por su egoísmo Por su egoísmo Bienvenidos a las penitas del capitalismo Bienvenidos Quedamos el dinero y nos dio lo mismo ¡Nos dio lo mismo!